¡Suscríbete al canal! El cuate Calderón fue un arquero carismático y seguro. Dentro de la cancha era un espectáculo verlo. Fue muy triunfador. Es muy sencillo, se entrega. Muy buen padre y amigo sobre todo. Muy travieso. Un hombre que transmitía mucha seguridad. Nacho Calderón era de los que se aventaba dos o tres metros en el aire, agarraba el balón y no lo soltaba. Es una de las figuras grandes de leyenda del fútbol mexicano. Todo el mundo me conoce por Nacho Calderón. 13 de diciembre de 1943 en Guadalajara, Jalisco. Mi hermano y yo, voy a hablar en plural porque siempre andábamos juntos. No sabías tú quién era Carlos y quién era Nacho. O sea, eran muy parecidos. O sea, se confundían mucho. Nos íbamos a la calle. A la calle a jugar Nacho y yo. Esa es la ventaja de haber sido gemelos. Que tenía yo siempre con alguien con quien jugar de mi edad. Nos juntábamos 10, 12 amigos, amigos y amigas. Jugar fútbol en la calle con una pelota. No era un fútbol, no era un equipo organizado. Era jugar entre nosotros mismos. Híjole, se me hace la piel de gallina. Cuando estoy aquí recordando que hace 52 años estaba aquí jugando en estos pedacitos de pasto entre dos árboles. De portero, con una pelota, porque el balón lo gastaba mucho el pavimento. El balón en aquellos tiempos no nos duraba. Los tenis los rompíamos luego, los pantalones los rompíamos luego, luego. Jugábamos dos contra dos. Dos defendían, dos eran delanteros. Y yo el portero para los dos equipos. Con el tiempo organizamos un equipo que se llamaba Veracruz, porque esta calle se llamaba Veracruz anteriormente. Y unos muchachos nos vieron y nos dijeron, oye, ¿les gustaría jugar en nuestro equipo? Se llamaba Necaxa. Estaba en la liga, en una liga buena de fútbol, Sabatina. Y entonces nosotros dijimos, órale, claro, pues era nuestro ideal jugar ya en un equipo formal. Entonces nos dijeron, tráiganse los retratos para el próximo sábado. Órale, no, pues nosotros ni dormíamos por pensar en que el sábado teníamos que llevar nuestros retratos. Y el sábado vamos al campo de fútbol y tan mala suerte que no llegaron. O sea que si nosotros hubiéramos estado en esa liga o en ese equipo, pues se supone que pertenecemos a ese equipo y que si un equipo nos hubiera querido contratar, hubiera tenido que pagar por nosotros, ¿no? Entonces nosotros llegamos libres directamente al Guadalajara. Una vez mi papá se encontró al doctor García Silva. El doctor del Guadalajara en ese entonces era muy amigo de mi papá. Y comentándole así, oh, fíjate que mis hijos se la pasan jugando fútbol en la calle, ya no sé qué hacer. Y le dice al doctor García Silva, ¿por qué no los metes al Guadalajara? Allí que se desahoguen. Y nos dijo mi papá, pues con una condición, dice, de que me saquen de ochos para arriba, ¿no? Pues a estudiar. Una vez me acuerdo que tuvimos malas calificaciones y nos prohibió jugar el domingo en la juvenil de primera en el Guadalajara. Para mí ha sido el castigo más duro que me dio. Cuando entramos al club Guadalajara, yo decidí no entrar de portero, entrar de delantero y Nacho entró de portero. Y a los 15 días debuté y el siguiente domingo debutó Nacho contra el Imperio. Quedamos un uno y le tocó parar una penal. Y desde ese momento hacia adelante fuimos siempre titulares en los equipos que fueron juvenil de segunda, donde llegamos, pasamos a juvenil de primera, juvenil intermedia, reservas B, reservas A y fútbol profesional. Mi debut profesional fue el 4 de abril de 1962. Tenía 18 años. Tiene una gran habilidad para que, primero para parar lo que pudiera parar, lo que un portero necesariamente tiene que hacerlo. Y la otra, esta gran capacidad de Nacho para dirigir a su defensa. Cuidado, por atrás, aguas, te ganan la espalda, corre, brinca, salta. Y eso es muy difícil encontrar en un portero con este liderazgo que le reditúa como titular de Chivas después de que Tubo Gómez sale de Guadalajara. Porque parecía inamovible Jaime el Tubo Gómez, que en paz descanse. El Tubo Gómez que era el figurón y además admirado por Nacho Calderón y por Carlos, su hermano. Pues yo, imagínate, desde niño veía yo al Guadalajara. Él tuvo, siempre era el portero titular del equipo y lo admiraba. Él nos veía, me veía jugar cuando jugábamos en los preliminares, que era muy seguido. Entonces, a base de las actuaciones o a base de comentarios, una vez llegué a meter un gol de portería a portería en la juvenil. Yo despejé largo y me ayudó un poquito el aire, botó la pelota en el área y el portero salió calculando la pelota normalmente, pero con el aire lo voló y metí el gol. Jaime, mi hermano, le vio luego facultades enormes. Y como que el Tubo Gómez me identificaba por los comentarios y una vez que lo entrevistaron a él, dijo, este muchachito me va a quitar el puesto. El Tubo fue un portero que nunca dejó de jugar, jugaba lesionado. El Chilaquí López fue el eterno suplente, temporadas y temporadas pasaban y no jugaba. Jaime Gómez ni lo castigaba, ni se enfermaba, ni se lesionaba. Duré como seis meses siendo suplente del Tubo y en la primera oportunidad que tuve, que él se lesionó, jugué contra los Pumas en la CU. El partido fue nocturno y como a las 4 o 5 de la tarde, me habla el ingeniero de la Torre, que quería hablar conmigo, me mandó llamar y me dice, Nacho, ¿cómo te sientes? ¿Vas a jugar? Ah, voy a jugar. Ah, qué bueno. Sí, el Tubo Gómez ya no puede jugar. Ya fue imposible. Ya la sulesiona, pues. Perfecto y pues yo leo. Y jugué muy bien, jugué muy bien, paré una penal, Alberto Echeverry, empatamos a uno. Después venimos a jugar contra el Necaxa, ganamos 3-1. Hicimos la Gira Europa, jugué todos los partidos, no jugó él. Yo me acuerdo perfectamente cuando se quedó ya con el puesto. En la Gira Europa del 64 jugamos 10 partidos en Europa y allí los 10, hubo 3 jugadores no más que jugaron los 10 partidos, que fue Nacho precisamente, Peña y yo. Inclusive Jaime no iba a ir a la Gira y fue a la Gira Europa como premio. La directiva se lo, ¿no? Y si tú vas a la... Y no jugó ningún partido. Y allí ya fue cuando lo vendieron al Tubo al Monterrey. Y yo ya seguí de titular durante 13 años de profesional en el Club Guadalajara. Allá aparece Nacho con una gran personalidad. Entonces consolidó como el portero titular del Guadalajara, también inamovible. Creo yo que las máximas satisfacciones que tengo es haber jugado con ese gran equipo durante varios años, que desde niño los vi jugar. Nunca me imaginé que yo iba a jugar con Chava Reyes, con el Tubo, con Sepúlveda, o sea, con el campeonísimo. Sabás Ponce del Jamaicón Villegas y nos coronamos contra el Atlante ganando 1-0. Era mi primer año de titular y mi primer campeonato, pues imagínate. Viene el siguiente año y vuelve a pasar lo mismo, volvemos a ser campeones. Era un equipo que jugaba por sí solo, era un equipo con mucho compañerismo, era una familia, nos apoyábamos. Ya sabíamos cada jugador en dónde se encontraba, qué iba a hacer, qué centro iba a mandar. A mí en lo personal, pues me apoyaron muchísimo mis compañeros. Pues imagínate, yo novato y los otros ya eran grandes personajes en el Club Guadalajara. Cuatro años me tocaron con el campeonísimo. No, era dondequiera que nos paráramos, eran llenos a dondequiera que fuéramos. Saliendo de la cancha, la gente me seguía a mí mucho. Los compañeros me decían, Nacho, tú salte, llévate a la gente. Y siempre me mandaban por delante cada vez que salíamos de cualquier estadio. Nosotros teníamos ahí la consigna de que Nacho primero salía y se llevara a todas las muchachonas. Y nos dejaba a dos, tres para los niños malos del club. Tenemos tres campeonatos cada uno. Y fuimos en 69-70 campeones de Copa, campeón de campeones. Fue una época muy bonita a partir de ese momento. De ahí para adelante hubo una época triste en el Guadalajara. Porque a pesar de que en la temporada 69-70 fuimos campeones y casi con el mismo plantel, al año siguiente nos estábamos yendo a segunda. Éramos el equipo de los últimos lugares. Hablar de Nacho Calderón y haber vivido a Nacho Calderón era algo muy, muy bello para todos los que tenemos una afición al Guadalajara. Nacho era un portero que sabía salir, sujetaba la pelota a dos manos, lo que decíamos, se cuelga del balón. No despejaba de puños, no cacheteaba la pelota, la tomaba. Nomás verlo caminar en la cancha te causaba una emoción verlo. Nacho tenía una carrera muy bonita, muy brillante. Actor del cine nacional, hizo fotonovelas. ¿Qué pasa? ¿Dije algún chiste? Era el galán del Guadalajara, es más, el galán del fútbol mexicano. Tanto así que hizo un tipo de revista de novela, hizo una película. Aunque en ocasiones esta figura, que ahora la vemos, es media extraña para nuestro contexto actual. Era el que usaba las rodilleras, sus guantes, sus patillas. Cuando la imagen del portero era así como ruda, que sale, que golpea, que quiere robarse el balón de la cabeza, del contrario. Un hombre que llega, lo hace, pero de una manera más elegante. La elegancia con que vestía. Era un portero sumamente elegante. Pues era un tipo bien parecido. Y de ahí que haya trascendido, más allá de lo futbolístico, la carrera de Nacho Calderón. Cuando salía con sus sudaderas en manga larga, sus rodilleras, que eran muy, muy particular. Y él traía dos rayas en sus sudaderas que todo mundo quería traerlas. Sí me acuerdo que era muy famoso, que era muy cotizado por las mujeres y muy, sería por toda la fama que tenía, ¿no? No, pues el guapo, el guapo del equipo y él, él estiraba la mano en la que se colgara. Una chulada. Por ejemplo, en Zacatepec, con aquel carolón, pues muchas muchachitas me iban y Nacho, por ti me quito todo. Y donde quiera tenían frases para Nacho. Los otros estaban horribles. Se veía que tenía talento, se veía que tenía cualidades fabulosas. Tan es así que del 64 para adelante ya vino la selección, seleccionarlo. Mi primer contacto como seleccionado nacional me convocó Nacho Trelles para ir a la Olimpiada de Japón. Y después las eliminatorias para el Mundial de Londres en 66. Cuando llego yo a la preselección para empezar las eliminatorias, me encuentro que los tres porteros que estábamos eran Toño Carvajal, el Tubo Gómez y yo. Eran mis grandes ídolos, o sea, decía que no es posible que el tiempo nos ubica aquí. Y ahora estamos los tres buscando un puesto de titular. El primer partido que fue contra Honduras lo jugó Toño Carvajal. Y después yo ya jugué contra Costa Rica, tanto en San José, Costa Rica, como en la CEU. Yo afortunadamente tuve la oportunidad que cuando empecé yo a jugar Carvajal, pues ya iba, eran los últimos momentos como portero. Si viene suplir a un personaje que jugó cinco copas mundiales, era un paquetazo que tenía Nacho. Siempre Carvajal estuvo conmigo, me alentaba mucho. Vamos Nacho, tú sabes, a lo tuyo, tú tienes cualidades, tú esto, me apoyaba mucho. Y sabiendo yo que la presencia de Carvajal estaba cerca de mí, me sentía confiado, me sentía con ganas de sobresalir, de llegar a ser alguien como fue él. Y en un mundial, pues, más incentivado, más motivado, pues, el puesto era de él. En el mundial de Inglaterra, el saber que era mi primer mundial, ya era una realidad ese sueño. Hicimos lo que realmente el fútbol mexicano estaba situado a ese nivel, ¿no? El primer partido contra Francia, que empatamos a uno. Y el otro que jugó, porque ahí nomás jugó dos juegos. Pues, Inglaterra, pues, equipo sede, equipo que llegó a ser el campeón en ese evento. Que perdimos dos cero contra Inglaterra, pues, no se me hace mucho, porque esperaban que nos golearan y eso. Y Uruguay, que es un equipo de mucha tradición, es un equipo difícil. El otro ya de Uruguay no jugó, porque fue para que jugara Carvajal. La participación del 66 nos pareció, de México en general, como el deseo de que México quedara, pues, en mejores lugares. Siempre, como que la mentalidad era, vamos a competir, pero, bueno, pues, quién sabe si lleguemos a la siguiente ronda. Y así fue, no llegamos. Y el público se pone en pie y le da una ovación a Nacho Calderón. Y después, en el 70, me parece que su participación fue bastante decorosa, bastante buena. Fue el primer mundial que tuvo México. Saber que era nuestro propio país, pues, era una ilusión para todos nosotros. Primer partido, Rusia, pues, era de los países grandes a vencer. Fue un partido muy nivelado de ambas partes. Y un empate, bueno, nosotros hubiéramos querido empezar con un triunfo. El segundo partido contra Salvador, pues, era un equipo que sabíamos que era muy inferior a nosotros. Y el marcador se hizo palpable con el 4-0. Pero fue un partido que nos dio confianza. Un partido que dijimos, bueno, ya obtuvimos el triunfo. El partido de Bélgica fue muy tenso. Sabíamos que nosotros, ganando a Bélgica, calificábamos a cuartos de final que jamás lo había tenido la selección de México. Y la victoria ante Bélgica con el penalti del Alcón Peña, me parece que brindaba mucha seguridad y mucha solidez. Yo en lo personal me sentía muy contento porque, aparte... Nacho Calderón, de los porteros, que en primeras rondas, pues, evitan la caída de su meta. Logra tener, romper récord y tener una cantidad de minutos sin recibir gol. Y el primer gol que me anotaron en ese campeonato mundial fue en el segundo tiempo, a los 42 minutos, con Italia en Toluca. Ese partido, pues, inicia con una gran expectación. Imagínate poder enfrentar a Italia y poderle vencer en México. Los bonos que para nosotros hubiera representado eso, como mexicanos, como parte del fútbol mundial, de vencer a Italia, bueno, pues, prácticamente podríamos pensar que iba a estar todo más a favor, a favor de que México llegara, me atrevo a decir, incluso a una final. Hay reglamentos que el que quedaba en primer lugar quedaba jugando en el Estadio Azteca. Nosotros quedamos en primer lugar empatados con Rusia. Pero como país sede, deberíamos de habernos quedado en el Estadio Azteca para jugar contra Italia. En vez de jugar en México, quisieron cambiar para ir a Toluca, que para que Italia por la altura y no sé qué cosas, ¿no? Y resultó peor, pues. Nos enfrentamos con un rival difícil, con un rival que a la postre llegó a ser, llegó a la final a jugar con Brasil. Nosotros tuvimos la oportunidad de anotar el primer gol, que fue una gran satisfacción. Yo pienso que después del 1 a 0, México se encantó. Pensó que ya era todo con él y silbaz. 1 a 0, ahorita hacemos 2 a 0 y 3 a 0, y siguieron atacando. Y ante ese equipo no se podía jugar así. Desgraciadamente no pudimos aguantar ese marcador en el primer tiempo, porque faltando dos minutos nos anotaron un autogol del Calimán Guzmán. Nos desbocamos buscando el 2 a 0 y en el contragolpe nos mataron. Como que eso nos cayó de peso, ¿no? Quisimos en el segundo tiempo, desde un principio, irnos al frente. Pero sabemos que los italianos es lo más que hacen, los contragolpes y ir para adelante, como sucedió. Fueron consecuencias de las facilidades que nosotros les dimos. Y pues a quién le dan pan que llore, pues se aprovecharon. Pero son cosas del deporte, pues, que pasan y pues hay que asimilar eso. Creo que el papel que llevó a cabo dentro de la, sobre todo del México 70, del mundial que se jugó aquí en nuestro país, creo que fue destacada la actuación que tuvo Nacho Calderón. La evaluación que haría de Nacho en los mundiales sería muy buena y también muy buena en México, tanto en el 66 como en el 70, con ese detalle de lo que pasó en Toluca. Fue muy, 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 muy triste no estar presente en el mundial de Alemania. Me parece que ese fue algo que también nos dolió muchísimo. En ese tipo de eliminatorias, México lleva de todas las de perder, como sucedió en Haití. Me parece que esa experiencia dirigida por Javier de la Torre, se habla mucho porque se dicen cosas que sucedieron en el vestidor, de los problemas que hubo en el vestidor, de que ya no querían enfrentar. Algunos hablan de que no hubo ese espíritu guerrero, de poder enfrentar ese ambiente hostil. Nosotros, teniendo todo en contra, en un país difícil, una pobreza muy grande, que teníamos desde las canchas. Las canchas de entrenamiento nos dieron las peores, eran canchas muy duras. Puede ser que las canchas hayan estado mal. La gente nos rodeaba, el camioncito nos movía, con palos nos gritaban. Puede ser que la afición vea todo a saber hasta el vudú, nos hayan hecho ahí los haitianos. Incluso el vudú y incluso las brujerías que por ahí existían, que en apariencia existían y que estaban haciendo efecto, y que para ellos rindieron frutos, ¿no? Para los que estaban supuestamente haciendo, porque México no clasificó. Pero sí teníamos todo en contra. No había antidoping. Puede ser. Puede ser. Yo veía a los jugadores de Trinidad y los haitianos que tenían una velocidad endemoniada. Aunque se hayan dopado, aunque hayan hecho vudú, aunque la afición haya gritado todo el tiempo, aunque hayan metido gatos muertos, perros muertos y víboros, es decir, por favor. Me parece que la responsabilidad de los jugadores mexicanos que no cumplieron en la cancha. En 1978, creo yo que pude ser, pude haber sido convocado, porque con José Antonio Roca para el Mundial de Argentina, siendo yo el mejor portero del torneo, tengo un Citlaly que conservo. Tenía muchas posibilidades de haber sido convocado. Sin embargo, José Antonio Roca no me convocó, a pesar de que la gente y la prensa me decían que era yo uno de los principales para estar en la portería. Entonces, creo yo que ahí fueron otras circunstancias las que me privaron para no asistir en este campeonato. Yo recuerdo el momento en que viene la transferencia de Nacho Calderón a los Leones Negros de la UDF. Una transferencia muy sonada. Porque, claro, era el portero no solo de Guadalajara, sino de la selección nacional. Y un traspaso de esos tenía que causar impacto. Chivas estaba presionándolo muchísimo para que firmara con ellos. Me quisieron presionar, no me dejaron entrar al club. Durante cuatro meses yo estaba entrenando siempre por fuera. Cuando de un momento a otro me llaman a la casa, el rector Rafael García de Quevedo, que en aquel entonces estaba, y me dice, oye Nacho, ¿quieres jugar con nosotros en la UDG? Y lo primero que le contesté, porque realmente yo sabía que era una cantidad estratosférica. Me dice, ¿sabes cuánto cuesta mi carta? ¿Sabe cuánto cuesta mi carta? No, sí, sí sabemos. Tres millones de pesos mexicanos. Pero primero nos interesa si tú quieres jugar con nosotros. No, le digo, pues claro que me interesa. Le habló a Jaime Ruiz Yaguno y le dice, oye, Jaime, hazme una rebajita con Nacho, me interesa. No, Nacho, Nacho, ya firmó con nosotros. No, le digo, yo no he firmado, yo le hacía la señal que no había firmado. No, no, yo sé que no ha firmado, Jaime, le decía. No, es que ya nos arreglamos con él y ya va a firmar con nosotros. Bueno, ¿está firmado o no está firmado? No, no está firmado. Tú mañana tienes un cheque por tres millones de pesos. Nacho ya es de nosotros. Y se armó un lío. Toda la prensa está encarecido al fútbol, están subiéndole desmesuradamente de precio a los futbolistas. Esto va a traer como consecuencia un encarecimiento globalizado de todo el fútbol por tres millones de pesos. Hoy cualquier medio que vale tres millones de dólares. Costé lo que era una franquicia y media de un equipo de fútbol. Por ahí hay datos de que un equipo de fútbol valía como dos millones de pesos, una franquicia, con todo y los 20 jugadores o los que quisieran poner ahí. Y el caso de Nacho Calderón pues rompe las expectativas cuando él se va por tres millones de pesos de Guadalajara o de Gélez. Para mí debiera costar lo doble por las cualidades que tenía en la cancha. Fue una cosa extraordinaria, una cosa nunca visto. Se puede decir que es de los traspasos que cambian totalmente la vida de los futbolistas. Creo que marcó una parte, una etapa muy importante. ¿Por qué? Porque enseguida se dieron contratos con mayor beneficio para los futbolistas. Ahí hay un gran rompimiento en lo que se refiere a los dineros, al dinero. ¿Cuánto cuesta, cuánto vale una transferencia? Para mí como que es el parteaguas de lo que estamos viviendo. Puso el ejemplo para que los demás pudieran pedir más. Y desde ese momento pertenecía a la Universidad de Guadalajara. Pues fue un equipo muy interesante que lo quiso mucho la gente. Llegué a un equipo muy bonito, un equipo que nació gran en primer lugar, con una gran institución. Y la verdad es que la selección nacional era la UDG, porque la UDG contrató jugadores de la talla del Gillo Montesioca. Nacho Calderón, el Cuirio Santoyo. Trajo Chepe Chávez de León, Manuel Guillén, Ricardo Chavarín, que pasó del Atlas a la UDG. Era un equipo muy importante y se pensaba que iba a ser un equipo totalmente protagonista y campeón en el primer año que surgió. Nunca llegamos a ser campeones, tuvimos dos campeonatos. Llega a la Universidad de Guadalajara apuntalado con otros jugadores, Nene y otros más, que vienen a ser los famosos Leones Negros. Y viví cinco años muy felices, muy contentos en la UDG. Me parece que esta trayectoria de haber pasado por Chivas, después por la Universidad de Guadalajara que en su momento fue un gran equipo y después terminar con Atlas lo hace alguien que debe entrar en los anales de la historia del fútbol mexicano. Desgraciadamente es igual a Atlas. Y todo el mundo le decía ¡Cuate, qué onda! ¿Por qué de Atlas si tú eres Chivas? Y Nacho no nos haces papada. Y ahí terminó su carrera a disfrutar lo que había cosechado. Todo, 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 todo lo que es Nacho Calderón tiene mucho que ver lo que es el fútbol. Fue un hombre muy dedicado a su carrera, un gran profesional. Y yo lo apoyo al 100% lo que él haga. Y me encanta que lo chuleen, me encanta que lo admiren, que lo quieran sus hijos, que lo quieran los vecinos, sus amigos. Son muchos recuerdos de estar aquí en la cancha y yo estar bajo los postes que era un área para mí privilegiada. Ese pedacito de terreno es sagrado. Ojalá tuviéramos unos 50 años atrás para empezar de nuevo otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!